Como nos gusta pensar, out of the box, los snacks de papas fritas, saladics, vienen en bolsa. Y ya que estábamos en esto de los cambios, también las hicimos más, aeromestibles. Esto quiere decir que su forma es adecuada para que las coman o el llamar sol en caída libre. También las pusimos, crocancias o rao, 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 rao. Y como si fuera poco, comprobamos que tienen el mejor sabor de la historia. Nuevos snacks de papas fritas saladics. Sin huevos, sin snacks de papas, sin fritas. Saladics, sacate las ganas.